Tengo el honor de presentar a los comunicantes de hoy, de esta tarde, que es la última. Ustedes saben que tenemos un programa muy importante, ir a Toledo para comer mazapán y aprovechar de este viaje para ver una pequeña exposición sobre el greco. Por esa razón, no tenemos mucho tiempo. De todas maneras, no conozco María Cruz de Carlos Varona, conozco el primer orator, José Riello, y un poco el último. En este sentido, sería muy corto, José Riello, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, profesor ahora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Autónoma. Ahora, se interesa mucho a la teoría de la pintura del siglo de oro, lo que es importantísimo. Falta una nueva generación que continúa en esta dirección. Y ayer tenía la ocasión de ver la magnífica pequeña exposición sobre la biblioteca en el Prado que ha organizado con el Bibliotecario del Museo, que vale la pena, no sé cuándo, supongo, sábado, no, domingo, si tienen el tiempo de ir. José, por favor. Buenos días. Gracias, Nicos. No voy a hacer hincapié en lo emocionado que estoy, no solamente porque me haya presentado el profesor Jai Nicolau, sino porque Fernando me haya invitado a formar parte de este elenco en el que me siento un enano a hombros de gigantes y que se debe, yo creo, a lo que más tengo que agradecer al profesor Marías, que es a su complicidad durante los últimos tres años y a su, y esto sí quiero recalcarlo, su extraordinaria generosidad. Muchas gracias también, Leticia y Ana. Y os voy a pedir disculpas porque he escrito la conferencia y voy a leer la conferencia. Es una cosa que no me gusta hacer, pero bueno, intentaré ajustarme al papel para, bueno, de alguna manera facilitar el trabajo de los traductores, a los que también agradezco su labor. En el marco de este simposio internacional estoy convencido de que uno de los debates más pertinentes es el que ataña a las anotaciones del greco a Vitruvio y Vasari, sobre todo considerando que no han tenido la repercusión que debieran durante los últimos 30 años de historiografía sobre el pintor, no han sido objeto de tanta atención como merecen o solo lo han sido en casos muy señalados y no solo por excepcionales. En ese sentido, cabe preguntarse cuál debería ser la trascendencia de esas notas del greco en los estudios que sobre su vida y su obra vayan a abordarse a partir de este año en que paradójicamente celebramos su fallecimiento, aunque fuera por una razón estrictamente cuantitativa, si bien no solo como se verá, pues las notas suman unas 18.000 palabras o lo que es lo mismo unos 40 folios mecanografiados en Times New Roman a 12 puntos e interlineados en Cillo. 18.000 palabras son muchas palabras, muchas palabras que no pueden ser de ninguna manera olvidadas, están ahí, ahí delante. Creo que todo ello habría que hacerlo considerando la soberana congruencia que se da entre esas anotaciones, otros documentos que conocemos sobre su vida, el contenido de su biblioteca personal e incluso, y esto es acaso lo más relevante, sus propias obras, ya sean las pinturas o esculturas independientes que hizo a lo largo de su trayectoria o los grandes conjuntos escenográficos que ideó para algunas de las iglesias más destacadas de Toledo. En eso querría incidir hoy, en esa soberana coherencia entre unas y otros que es justamente la que me hace pensar que si esas notas de lectura han sido arrumbadas por buena parte de los especialistas más destacados en el estudio del greco de las últimas décadas, no ha sido porque hayan asumido de manera consciente aquella propuesta de Barthes y Foucault sobre la supuesta muerte del autor y lo que ella podría significar, sino por una suerte de incomodidad frente a lo que las anotaciones revelan sobre el greco porque se contrapone de modo palmario a la imagen del artista que la historiografía tradicional, como nos contaba Nikos ayer, construyó desde comienzos del siglo XX que muy bien asentada ha quedado tanto en el ámbito historiográfico como en el imaginario colectivo. Empieza a abarruntar que las cosas comienzan a cambiar a tenor de este simposio. Permitidme que insista, estas anotaciones son plenamente congruentes con otras cuestiones que a estas alturas ya por fortuna ha salido a reducir en el simposio. Conocemos sobre su vida y su obra y por unas y otras creo que deberíamos empezar a repensar al greco a pesar de que, o justo por el hecho de que unas, las anotaciones y otras, las obras, ofrecen una imagen que se opone con firmeza a la imagen tradicional, una imagen muy interesante como fenómeno histórico e historiográfico, pero que poco tiene que ver con quién fuera el greco. Una prueba más sería la cantidad de veces que los ponentes de este simposio han recurrido a las notas para afirmar o confirmar sus propuestas y una prueba más será la cantidad de veces que me referiré a otras ponencias que se han desarrollado a lo largo de este simposio. Porque, dicho sea de primeras, frente a un greco hispánico, a la par profundamente católico, pero también profundamente moderno, pero como nos ha señalado el profesor Marías, moderno del siglo XX y no moderno del siglo XVI, que es lo que fue, frente a un greco supuestamente arrebatado por una suerte de pulsión visionaria, de cariz romántico inspirado, no sabemos muy bien por qué, daimon creativo, lo que las notas nos brindan al trabarlas con los indicios ofrecidos por otros documentos y al maridarlas con sus propias obras, es un greco marcadamente orgulloso de sus orígenes griegos, con una cierta aversión a todo lo que atufara a hispánico, un greco cierta y polémicamente moderno en la España de finales del XVI y comienzos del XVII, pero un tanto desfasado respecto a la teoría artística italiana contemporánea, un greco que a nivel personal parece que vivió la experiencia religiosa con bastante desapego y un greco que, más que dedicar su quehacer a traducir unas supuestas aspiraciones místicas a través del arte de la pintura, la entendió, la pintura, como una disciplina especulativa que le permitía explorar los milagros de la realidad cotidiana a la par que los milagros celestiales y que, además, era la única entre las artes que podría representar lo imposible. Quizá convenga ir por partes para intentar desgranar algunas de sus ideas, que no todas, con el ánimo de arrojar un poco de luz sobre su labor artística, a pesar de que hay que reconocer la dificultad de estudiar sus apostillas y no tanto por la caligrafía, como nos decía el profesor Ceballos al comienzo de la mañana, que en general es bastante diáfana, bella incluso, si queréis. Por cierto, un inciso, yo me replantearía la autoría de la carta a Farnesio, que siempre hemos atribuido al greco y que yo no tengo muy claro que fuera él quien escribiera esa carta, sino que la encargara algún escribano de la época. Digo que la caligrafía es bellísima, como veis, y bastante diáfana, sino por la impericia de algún encuadernador que, al recortar los folios, no tuvo reparo, como veis, en llevarse por delante algunas de las palabras o partes de ellas y por su propio carácter de apostillas. En efecto, las notas que todos escribimos en los márgenes de nuestros libros constituyen el grado cero de la escritura, su fase primera, y por esa razón suelen ser inmediatas y asistemáticas, lo que explica su relativa falta de rigor en la exposición argumental e incluso la vehemencia con las que a veces las hacemos. Eso es, de hecho, lo que ocurre con las notas del greco. Revelan una tendencia al aforismo que tendría que replantearnos también su concepción como pintor intelectual. Tengo para mí que el greco estuvo muy por encima de la media de sus colegas en lo que se refiere a la especulación artística, pero fue mucho más amigo de los agudos dichos, como diría Pacheco, de las paradojas que epataban a sus contertulios que las disquisiciones endemoniadamente construidas por aquellos colegas que dedicaron parte de sus esfuerzos a escribir sesudos tratados de arte. El greco no es Pacheco, el greco no es Carducho. Pero además hay que añadir una cuestión de mayor alcance, si queréis. El lenguaje empleado por el pintor es una extraña mezcla de italiano y español, como si hubiera pretendido españolizar el dialecto veneciano que había adquirido en su incandia natal y el italiano que había perfeccionado en Venecia y Roma. ¿Por qué el greco anotó sus ejemplares en italiano españolizado y no en su lengua materna? ¿Eran notas personales o pretendía compartirlas con su círculo íntimo? Como ha dicho George Steiner, la lengua que se usa es contextual, es la lengua local o la lengua de quien nos acompaña. Luego cabe sospechar que esas notas íntimas no lo eran tanto y que el interés del greco era compartirlas e incluso discutirlas con personas de su entorno, lo que podría explicar, a su vez, ese afán polémico, más allá de que pudieran servirle para elaborar un tratado de arquitectura cuyo paradero y contenido desgraciadamente desconocemos. Volvamos a este itañolo a ratos incomprensible del greco. ¿Acaso no debería hacernos reflexionar ya sobre su supuesta españolidad? El greco habló, leyó y escribió griego como lengua materna y en ese sentido fue consciente de su excepcionalidad, una excepcionalidad que fomentó declamando su origen esencialmente mediante algo tan evidente, algo que está tan a la vista que nos pasa desapercibido, como su apodo, dominico greco, desde que se inscribiera en el Gremio Romano de Pintores en 1572. Su conocimiento del griego, que le permitía leer a los clásicos, a los padres de la Iglesia ortodoxa en su propia lengua y la versión griega de la Biblia y su pertenencia a una cultura antiquísima y esplendorosa que desde finales del XV pasaba por ser además la cultura antigua por antonomasia incluso por encima de la romana. A lo largo de su carrera, el greco firmó buena parte de sus pinturas con caracteres griegos y en al menos doce de sus pinturas añadió la palabra Cris, cretense, mientras rubricó la mayoría de los documentos con su nombre italianizado, incluso en España, lo que denota una identidad localista y a su vez un distanciamiento polémico respecto al ambiente hispánico. Es revelador que en su biblioteca hubiera un léxico en griego y un diccionario italiano, pero también lo es que no hubiera ningún diccionario español, por mucho que hasta su muerte en 1614 el único que se publicó y que se difundió fue el tesoro de Sebastián de Cuba, Rubias, que como sabéis todo se publica en 1611. Lo cierto es que el greco no habló muy bien el español como manifiestan que pidiera copia y traslado de algunos documentos o que su hijo Jorge Manuel lo ayudara en la redacción de ese tratado de arquitectura al que antes me refería o incluso sus propias anotaciones. A pesar de que el pintor pasó en España la mitad de su vida seguramente acabó hablando un italiano españolizado más que un español italianizado según las notas que dejó en las ediciones de Vitruvi-Vasari y es posible que no llegara a dominar el español ni que tuviera un interés especial en hacerlo sino más bien al contrario, de modo que exprimía su imagen de forastero, que nos decía Nikos ayer, griego para más señas como indicaba su propio alias greco y como le recuerdan sus contemporáneos como Alonso de Villegas en el Flos Santorum, primer libro en que aparece el nombre impreso, como nos recordaba Felipe Péreda el otro día y donde no por casualidad se dice explícitamente que era de nación griego lo mismo que va a repetir Francisco de Pisa años después. Ese orgullo nativo y cultural se confirma en sus notas a Vitruvio en las que en varias ocasiones se refiere con orgullo a sus padres griegos que no son los biológicos, evidentemente, sino los padres antiguos a pesar de que opinaba que habían sido, y esto es fundamental superados por los modernos como él en muchas disciplinas salvo en esto de las letras. Incluso en una ocasión, como demostrara el propio Nikos se pronuncia contra la opinión peyorativa que Vasari ofrece en sus vidas de la manera griega que en cambio para el greco tanto enseña de dificultades ingeniosas que hace que la pintura de Giotto parezca simple. A todo ello hay que unir su desinterés, cuando no su desprecio por los pintores hispánicos contemporáneos, a quienes no menciona solo a Berruguete y de pasada en sus anotaciones a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, su discípulo Tristán que hereda el ejemplar de Vasari y anota algunas cuestiones relativas a artistas españoles y que puede deberse a lo que manifiestan algunos otros documentos que el greco fue consciente de su carácter extraordinario de su carácter forastero desde muy temprano si bien esta idea fue afianzándose con el paso de los años con la reputación que alcanzó su pintura y con la conciencia progresiva de su otredad y siento muchísimo que no esté el profesor Casper aquí para debatir con él a propósito la hybridity y cómo eso se relaciona con la otredad del greco una otredad que se da tanto en el contexto italiano como sobre todo en el hispánico y que se refleja, entre otras cosas, en el rechazo que provocaron sus pinturas, en los pleitos que tuvo que afrontar y en la ausencia de encargos en la Corte de Madrid, entre otros aspectos un ámbito hispánico que, por cierto, según la historiografía tradicional habría precipitado su sentimiento religioso y lo habría convertido en el más conspicuo pintor no sólo de la contrarreforma sino de la doctrina católica en su conjunto y desde sus más pristinos orígenes pues bien, en esas 18.000 palabras que dejo anotadas no hay una sola reflexión sobre pintura de asunto religioso cuestión harto sorprendente si consideramos que por un lado, el greco consagró buena parte de su producción a esa temática como era lógico en aquellos tiempos y por otro, que el problema de la imagen religiosa era el problema esencial en las reflexiones artísticas y teóricas contemporáneas ayer, con el profesor Barnes en la comida acabamos diciendo al final siempre uno llega al campo de la religión ha hablado de veronés, ¿no? veronés en una nota a Vitruvio el greco dice que ando ya por los 50 años de edad luego debió describirlas hacia 1590-91 es decir, cuando Nicolás Sandero, Joanes Molanus, Gabriele Paleotti habían publicado sus tratados y cuando estaban por hacerlo en los años inmediatamente posteriores los españoles Gabriel Vázquez y Jaime Prades es sorprendente que sólo un par de notas del greco en esas 18.000 palabras podrían vincularse con la religión o con algún aspecto relacionado con ella y lo más significativo es que ambas alcanzan lo que entonces podrían entenderse como blasfemias en toda regla la primera dice el greco que si se entiende como verdad que las matemáticas lo abrazan todo como el Cristus no se negará a la ciencia pues tanta parte tienen los matemáticos en estas artes pintura y arquitectura como la que tendrá el otro en las ciencias por saber el Cristus el Cristus era el abecedario en primera instancia tal cual pero también podía ser la cruz que en tiempos precedía en cualquier escrito o incluso y esto es lo relevante el credo luego para el greco no por saberse el credo se podía llegar al conocimiento ni a las ciencias ni en las artes pero tal vez sea más sorprendente la segunda de las notas de las dos a las que ahora me refiero y me va a permitir el profesor Marías porque en esta sí que no hemos caído en la cuenta y que se relaciona con la afirmación que hace Vitruvio de que Roma se encuentra en el centro del universo y el greco dice no lo hay 1591 no hay centro del universo a la luz de la ausencia de notas sobre pintura de asunto religioso no puede extrañar que el greco apenas tuviera 11 libros relacionados con la religión entre los 130 que formaban su biblioteca y que aparte de la Biblia las constituciones de los apóstoles la jerarquía celeste de Seuio de Inicio o los cánones de Trento el resto hasta 5 fueran de padres de la iglesia pero padres de la iglesia griega como Justino Dionisio Juan Crisóstomo o Basilio lo más relevante es que todos ellos dedicaron parte de sus reflexiones justamente al problema de la imagen religiosa y en ese motivo puede erradicar la causa de que el pintor lo estuviera en su biblioteca pero no mucho más además además de esas obras en griego el greco tuvo un escaso grupo de como veis abajo a la derecha 17 libros de romance anotados a bulto en el inventario que Jorge Manuel redactó en 1614 y en el que elaborara con motivo de su segundo matrimonio en el 21 solo se enumeran 5 libros en español ni en un inventario ni en otro hay ningún santo español ni ninguno de los místicos con quien se ha relacionado el greco y tampoco hay un solo libro esotérico como lo estuvo por ejemplo su contemporáneo Juan de Herrera ni Teresa de Jesús ni Juan de la Cruz ni Luis de Granada ni Luis de León ni Juan de Ávila ni Ignacio de Loyola estuvieron representados en su biblioteca y lo mismo ocurre con Erasmo de Rotterdam José de Sigüenza y Juan de Vergara autores todos ellos con quienes se ha relacionado tantas veces su pintura y en ocasiones de una forma desmedida cosa harto distinta es que el greco supiera adecuar sus pinturas o sus conjuntos escenográficos a la ortodoxia y a la representación decorosa de los principios doctrinales y como nos explicitó de manera sublime el profesor Pérez ayer a lo que debía adecuarse dependiendo de lo que el comitente le pidiera es algo a lo que supo adaptarse tras los relativos descalabros sufridos nada más llegar a España con el espolio y el martirio de San Mauricio que afectaron sobre todo y esto es muy relevante a cuestiones de carácter iconográfico de una manera tan adecuada se supo adaptar el greco a esto que con los años por ejemplo tanto él como su hijo Jorge Manuel colaboraron muy activamente con el consejo de la gobernación del arzobispado dando o no licencia de obras después de la reforma promovida por el arzobispo Bernardo del Sandoval en lo referente al control de pinturas que se hacían en su diócesis la polémica sobre la religiosidad del greco puede radicar en el hecho de confundir lo que tenía que pintar y cómo lo tenía que pintar con su inclinación religiosa personal que al parecer era bastante relajada si tenemos en cuenta que en España no formó parte de cofradía alguna que no hizo testamento como Dios mandaba en un momento en el que el acontecimiento más importante de un cristiano era justamente la muerte que al morir solo dio velas y no encomendó una misa por su alma y que eso sí y tú lo has dicho Fernando se hizo construir una estupenda capilla particular a mayor gloria de sí mismo en efecto una cosa es lo que él sintiera como fe personal y otra lo que tuvo que pintar y cómo lo pintó ahí tenía que atenerse a los caprichos de los comitentes y fundamentalmente a la doctrina su pericia estriba en cómo conjugo todo y es que el greco entendió la propia pintura como el más importante discurso tal vez el único cabal una idea que ya pudo barruntar en su creta natal según las interpretaciones últimas que se han hecho sobre un icono como San Lucas pintando a la Virgen pero que colmató durante y tras sus experiencias en Italia y que acabó por quinta esenciar en España al contraponerse y esto es muy relevante de manera radical con lo que era la práctica artística hispánica y su proverbial falta de vuelo teórico a tenor de una anotación al tratado de arquitectura de Vitruvio no parece que durante la lectura el greco fuera a dedicar reflexiones a la pintura pero al final decidió impelido por esa propia lectura cambiar de propósito primero porque no se pueden dejar las cosas de la pintura sin razón y después puesto que Bárbaro no ha tratado de ella de la pintura sino en cuanto a lo que conviene al arquitecto lo más notable de sus notas a Vitruvio y sobre todo a Vasari es que demuestran que el greco asumió como dogma los principios teóricos de la pintura veneciana basados como ha escrito Marías en el catálogo el griego de Tóledo en y cito la representación de la realidad vista o imaginada pero siempre en términos visuales como elemento irrenunciable de la creación y la invención desde este punto de vista el greco se incardina en esa tradición veneciana y la defiende de las censuras del toscanizante Vasari en ese contexto han de entenderse su su elogio a Tintoretto quien como nos advertían el otro día según el greco realizó la mejor pintura del mundo que es la crucifixión de la Escuela Roca de San Rocco y su ponderación del talento de Jacopo Basano y sobre todo su defensa de Tiziano frente a Miguel Ángel el greco compartía con muchos de sus contemporáneos un canon pictórico formado por el dibujo de Miguel Ángel y el corodío de Tiziano y a ellos rindió tributo como se nos ha contado también al incluirlos junto con el retrato de su protector el miniaturista Julio Clovio en la esquina inferior derecha de la expulsión de Minneapolis pintura que desde mi punto de vista ha de entenderse como un manifiesto del grado al que el greco había llegado tras los años que pasó en Italia en lo relativo al dominio de la pintura de historia de la anatomía la representación de la perspectiva y la arquitectura y la asunción de los hallazgos tanto de Tiziano como de Miguel Ángel lo que explicaría como decía yo mismo el otro día que fuera la versión que se quedó entre todas las que hizo puesto que aparece registrada como el original en el inventario de los bienes que tenía su muerte y que pudiera autorretratarse junto con sus mentores artísticos así nos lo contaba la profesora de Laurentiis el primer día del simposio en todo caso sus opiniones sobre Miguel Ángel son contradictorias en general son predominantemente negativas y podrían interpretarse como novedosas y casi únicas en la España del momento pero no en Italia y el profesor Tesari nos recordaba ese fantástico libro de Romeo Di Maio Michelangelo en la contrarreforma donde demuestra que Miguel Ángel ya había sido objeto de numerosísimas críticas tras el descubrimiento del juicio final por ello y como fueron muchos los préstamos de las obras del florentino que el greco tomó en sus pinturas los ataques del greco yo creo que hay que entenderlos que no iban dirigidos tanto a Miguel Ángel que por supuesto que también sino a pintores como Luca Cambiaso o Pelegrino Tibaldi que habían asimilado las lecciones de Miguel Ángel y que acaparaban los encargos más importantes en la corte hispánica en competencia directa con el greco de alguna manera salvaguardando la tradición veneciana de la que el greco se consideraba heredero el greco se defendía frente a las críticas que había recibido desde su llegada a Madrid y el rechazo de algunas de sus obras de hecho si como se ha supuesto acertadamente esas notas las hizo en la última década del XVI el greco se muestra un tanto desfasado respecto a la teoría artística italiana contemporánea pero en plena y congruente polémica con el ambiente español algo parecido podría decirse de su lectura del tratado de Vitruvio a pesar del respeto que el romano le merecía como autoridad antigua el greco criticó ciertas propuestas vitruvianas lo que no se puede deslindar del hecho de que compartía con sus contemporáneos las ideas del progreso o de las artes y de que los modernos entre ellos habían superado a los antiguos aún así las invectivas contra Vitruvio estaban más relacionadas con el contexto hispánico-coetáneo y van dirigidas y lo decía el profesor Tesari hace un momentito sobre todo contra lo que él llama los vitruvistas refiriéndose sin duda a esos arquitectos hispánicos que supersticiosos de la antigüedad habían convertido el tratado de Vitruvio en un dogma en una regla a seguir sin sacar los pies del tiesto en particular aquellos que trabajaban en el monasterio del Escorial desde este punto de vista han de entenderse también las ideas del greco sobre el oficio de arquitecto fueron numerosas las críticas al pintor cuando hizo incursiones en el terreno de la arquitectura en el marco de la polémica entre arquitectos constructores aquellos que sumaban arquitectos constructores y arquitectos pintores o sea aquellos que no tenían conocimientos técnicos y prácticos pero que podían dedicarse al ejercicio de la arquitectura puesto que al ser pintores y según ellos la pintura más universal que la arquitectura podían y según ellos podían proyectar obras arquitectónicas lógicamente a este grupo se añadiría el greco aunque también abogara por la necesidad de compensar el conocimiento teórico con la práctica para fundamentar el juicio artístico y asegurar un aprendizaje adecuado algunas de sus anotaciones a Vitruvio se relacionan con ese debate cuando Vitruvio y Bárbaro hablan del arquitecto como hombre universal el greco dice que para desgracia de nuestro siglo no hay hombres más lejos de la pintura que los arquitectos y así tampoco se aprecia en idéntico sentido escribió que Miguel Ángel nunca había estudiado arquitecturas al volver las fábricas y las ruinas de Italia y el gran dibujo del cuerpo humano que tenía aseveración de la que cabría inferir que para él se podía ser arquitecto sin necesidad de recurrir a la formación tradicional puesto que la esencia de la arquitectura no es otra que dibujar y más dibujar en el ámbito de la arquitectura a través de ese dibujo se tiene razón del orden la disposición la eurítmia la compartimentación el decoro y la distribución es decir los fundamentos arquitectónicos que se ven antes de una ojeada y se aprenden antes por medio de un dibujo o una traza que a través de las palabras pero el greco va más allá aún porque considera el dibujo como razón de todo conocimiento y por ello para no faltar a lo que debe un hombre prudente debe procurar ser más en el dibujo es muy notable que entre los principios en que Vitruvio funda el arte de construir es decir la firmitas o solidez la utilitas o la venustas el greco y esto es una frase fundamental considera la venustas la belleza como la más importante puesto que lo abraza todo una reflexión que desde mi punto de vista debería modificar nuestro modo de concebir e interpretar toda la producción del greco desde sus esculturas o pinturas independientes a los portentosos conjuntos escenográficos que ideó para algunas iglesias toledanas uniendo las tres artes del diseño y considerando siempre la relación de los retablos con sus esculturas y sus pinturas y con el espectador cuya posición cambia de continuo y cuya mirada ha de ser invitada a cambiar porque como él creía con el vagar de la vista a los diversos sitios se consigue variedad y ornamento categorías esenciales para el greco junto con otras con que en sus notas avasari califica las obras de Tiziano Tintoretto Rafael Correggio o Parmigianino como son la esbeltez la gracia o más aún la ferocidad en la representación de las historias variedad novedad y complejidad que se manifiestan también en la fábrica de San Pedro estas son las categorías que tendrían que hacernos pensar o que tendrían que ser nuestros parámetros para pensar en la pintura del greco porque serían esas categorías a las que él aspirara como tal artista la cuestión es difícil de apreciar pues muchas de sus obras han sido descontextualizadas pero parece claro que el greco puso en marcha una poética visual con su inteligencia pictórica Fernando lo decía ayer recurriendo a ese término acuñado por Bach Sandal y Alpers en un libro portentoso que tenía esa poética visual que tenía calculados sus efectos a través de la perspectiva entendida no como una construcción geométrica del espacio sino como una toma de postura por parte del pintor en la representación de los asuntos no puede extrañar por tanto que sus anotaciones concibiera la esquiografía que en arquitectura se refiere a la sección de un edificio aunque etimológicamente significa pintura de sombra o pintura en perspectiva como sinónimo de escenografía pintura de la escena porque debía el greco de entender el arte de la pintura como una unión de perspectiva juzgada como adopción de un punto de vista particular gradación cromática y lumínica y proporciones es este el motivo que podría hacer pensar que este ejemplar del tratado de arquitectura de Serlio que se conserva en la nacional de Madrid y que dio a conocer el profesor Marías pudiera haber pertenecido a la biblioteca privada del pintor aunque las características caligráficas de las anotaciones no permitan desde mi punto de vista emitir un juicio concluyente sobre su autoría el greco consideraba que la pintura es plural y universal y su ejecución más ardua que la escultura puesto que la imitación de los colores es engañar a los sabios con cosas aparentes y así lo demostró en esos fantásticos trompele que son sus interpretaciones del asunto de la Verónica por ejemplo ambas circunstancias explican que según el greco apenas hayan existido buenos pintores y que la pintura ocasione mayor deleite por su dificultad esa dificultad que la caracteriza y porque es un arte intelectual que no se limita a la reproducción de las superficies como la escultura pues aun siendo ambas y esto es muy notable artes de la naturaleza solo la pintura a todo se obliga esa supremacía también se revela en un comentario en que el greco afirma donde Vitruvio dice respeto y consideración a las proporciones y medidas del cuerpo humano yo añado el conocimiento del pintor pues la pintura es la única que puede juzgar todas las cosas en particular la forma y el color pues tiene por objeto la imitación de todo en resumen la pintura tiene un puesto de prudencia es moderadora de todo lo que se ve y si yo pudiera expresar con palabras lo que es el verde del pintor a la vista parecería como una cosa extraña por lo mucho que esa vista tiene en particular de muchas facultades la pintura por ser tan universal se hace especulativa ¿qué querría decir el greco? ¿qué querría afirmar cuando dice que la pintura es especulativa? pues justamente que para él se trataba de un arte teórico una actividad intelectual y él en tanto que pintor un artista especulativo un pintor filósofo si bien más inclinado a las paradojas y los agudos dichos como decía antes lo más relevante es que esas eran ideas comunes que hunden sus raíces en las reflexiones de Leonardo y que afloranían con renovada energía en la teoría artística italiana gracias a lo macho muy influido por el propio Leonardo en ese sentido no es trivial que el greco pudiera conocer algunos de los manuscritos de Leonardo cuya autoridad en Venecia por otra parte fue muy notable si convenimos que retrató a Pompeo Leoni quien tuvo como sabéis algunos de los manuscritos del pintor me refiero a Leonardo y tampoco lo es no es Valadí que el tratato de lo macho fuera el único sobre artes figurativas registrado en el inventario del 14 luego parece claro que fue en Italia donde el greco comenzó a ser consciente de la autonomía que estaban adquiriendo la teoría y la práctica artística y de cómo la pintura podía declarar un determinado credo artístico o lo que es lo mismo constituir un discurso autónomo que podía trascender la representación ejemplar de los asuntos inspirados en mitología historia o historia sagrada pero el greco va más allá puesto que para él la superioridad de la pintura radica en su capacidad para pintar lo imposible cosas imposibles como las epifanías los mitos las encarnaciones todas experiencias que en su tiempo eran tan reales como la vida misma pero de las cuales no había y no podía haber constataciones sensoriales el greco lo sabía bien pues en otra nota dice que la proporción de la cabeza es cabeza es proporción de todas las cosas que tienen figura visible luego hay cosas que no la tienen esa figura visible y por tanto no pueden adecuarse a la proporción necesariamente la representación de esos fenómenos debía fundarse en coordenadas radicalmente distintas voy a poner solamente un ejemplo y paso rapidísimamente la encarnación que pintó para el colegio de Doña María de Aragón la disposición espacial proporciones color luz y sombras tienen una función formal evidente pero también tienen una función semántica significativa especulativa pues diferencian netamente la representación en el mismo plano pictórico de la inmaterialidad de los cuerpos sobrenaturales o según el greco imposibles que escapan a la representación naturalista esa representación de entidades celestes pudo estar mediatizada por su conocimiento de la filosofía neoplatónica sin embargo la presencia de libros en su biblioteca que pudiera denotar un especial interés por ella es paupérrima no hay registrado ningún volumen con obras de Platón u otros platónicos antiguos salvo se de Dionisio de Oropagita y Filópono y Francesco Patrici que es un contemporáneo del greco y por ello y por otras cuestiones que diré enseguida no puedo estar más de acuerdo con Haji Nicola cuando escribe que es difícil aceptar como un hecho la hipótesis de sus convicciones neoplatónicas dos libros frente a otros tres de Aristóteles y algún otro libro afina a la filosofía aristotélica en los que no se ha reparado lo suficiente si se tiene en cuenta que el greco dice que su amigo Covarrubias escribió también sobre la arquitectura como Galeno sobre la medicina y Aristóteles sobre filosofía que es tanto como decir que para él Aristóteles era el filósofo por excelencia a pesar de que se ha especulado con la posibilidad de que una de las dos políticas citadas en el inventario fuera una poética y que se haya hecho al greco lector de la metafísica lo relevante es que tenía una física de Aristóteles en la que Aristóteles funda la episteme en las apariencias sensibles y fisicaliza la idea platónica concepto que por cierto no cita al greco ni una sola vez no estará de más recordar que la corriente de neoaristotelismo fue especialmente enérgica en el Véneto gracias a los estudios que se desarrollaron en Padua y que se traslucen en textos que el greco conocía muy bien la edición de Bárbaro del tratado de Vitruvio y la de Ignacio Danti del Edúe Regole de Viñola los problemas del greco pintor no son diferentes a los que pudieron afrontar Caravaggio o los Carracci y desde luego tampoco lo son respecto a lo que nosotros hoy llamamos anacrónicamente científicos y esos problemas que se estaban planteando a finales del XVI y comienzos del XVII el pintor dice incluso en una ocasión que solo viendo la cosa el pintor o el arquitecto sabe lo que es sin otros medios y no hay para qué usar las medidas afirman otra nota desde más lejos las cosas parecen menores pero puesto en regla o en perspectiva no menos nuestra vista ve que las cosas cuanto más lejos se ven son más suaves de forma que no se distinguen a notación que a relacionarse con la inscripción de vista y plano de Toledo es decir que mediante el análisis de los fenómenos naturales a través de una experiencia sensorial filtrada por la lectura de entre otros los tratados de perspectiva los seres divinos en tanto que luminosos parecen más grandes que lo que son de modo que la pintura se constituye en ciencia especulativa mediatizada como se verá por los ojos de la razón esta apostilla tiene mucha relevancia en lo que estoy contando y de manera muy rápida y me vais a perdonar la idea de que el greco tuvo de la imitación un de sus raíces en la filosofía aristotélica como demuestra esta apostilla la que hasta en la mediocre oscuridad se ve y se goza y se tiene que imitar y por ello para semejantes estudios y trabajos que son los de la pintura la luz del mediodía alegra y ayuda en mil cosas necesarias y particulares del arte del pintar como son los reflejos es decir las sombras que descubren el todo es el greco quien habla y desde este punto de vista el asunto de la vista es fundamental en sus reflexiones Miguel Ángel no sabía hacer retratos ni hacer cabellos ni cosa que imita esa carnes y los pintores florentinos según el greco estaban ciegos en otra nota el greco denuncia como algunos de sus coetáneos lo acusaron de tirar líneas solo porque ellos me lo mandaban y ordenaban y ordenaban difamadores que no solo digo que son ciegos de entendimiento sino también de los ojos naturales el greco diferenciaba entre los ojos naturales que son los biológicos y lo que él llama los ojos de la razón que son justamente esos que han de guiar la creación del pintor modificando variando y embelleciendo lo que ve con sus ojos naturales a través de dos conceptos que son cardinales en su pensamiento el juicio y la invención el artista debe ver y analizar la realidad circundante mediante los ojos naturales para después mediante los ojos de la razón transmutarla en la representación una representación que debía ser especulativa variada ornamental y sobre todo bella así se trasluce en este precioso dibujo casi inédito de un ojo que hizo en uno de los márgenes de las vidas de Vasari justo en un fragmento que el greco subrayó y en que Vasari refiriéndose a Miguel Ángel dice él usó las sus figuras para hacerlas de nueve y de diez y de doce testes no cercando nada que con meterlas todas juntos hubiera una cierta concordanza de gracia en el todo que no lo hace el naturale y lo siguiente es más importante todavía diciendo Miguel Ángel que necesitaba tener las sestas en los ojos el compás en los ojos y no en la mano perkelemanio perano el ocio yúdica voy a acabar una de mis anotaciones favoritas es esta en la que el greco afirma que no saben qué quedaría la belleza de una mujer por una gordura y bien se ve por lo que ellas procuran con sus chapines y no solo porque me encanta imaginarme al supuesto pintor místico por antonomasia en la puerta de su casa ahí al lado de los cigarrales o asomado a uno de los balcones viendo a las chicas pasar y admirando su natural belleza y los artificios con que la coquetería los realza sus zapatos de tacón pero me interesa sobre todo porque la frase es muy significativa de cómo el greco se relacionaba con la realidad la realidad toledana si queréis por un lado observaba cómo las chicas conferían una cualidad más esbelta a sus cuerpos usando chapines una suerte de chanclas con gruesa suela de corcho como veis a modo de plataformas y a veces con tacones del mismo modo que lo conseguís ahora por otro aplicó esa experiencia de la realidad vista las chicas pasando con su motorcito esa experiencia de la realidad como dice el peso de la experiencia a su concepción del arte en este caso al muy importante asunto de las proporciones al usar plataformas o tacones lo que las chicas consiguen es ampliar sus proporciones se hacen os hacéis más esbeltas y por tanto más esterizadas y por tanto más bellas porque dice el greco la mujer hermosa de proporción a cualquier vista por extravagante que sea no solo no pierde hermosura sino que aumenta en vista y actitudes mientras que otra que no fuera hermosa parecería un monstruo evidentemente razón por la cual imagina qué es lo que dirán los vitruvistas si yo dijera que las chicas de Toledo tienen más gusto que ellos porque se ponen chapines y se hacen más altas y aquí radica algo de la poética visual del greco como decía al principio creo que la tarea que tenemos por delante es analizar como estas ideas del greco sobre las artes se relacionan con lo que pintó y sobre todo con el modo en que lo pinto aunque eso sea hablar de pintura y hablar de pintura sea lo más difícil que uno pueda hacer en su vida muchas gracias aplausos 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 aplausos